Ahora sí. Y ahorita estoy como parte de... Cada cuarto del año sale un nuevo release de Kubernetes. Poniendo ya sea cosas adicionales, o sea, features adicionales, o corrigiendo bugs, o cualquier tipo de cosas, porque es un trabajo en proceso, que es un poco el contexto por lo cual es tan difícil manejar Kubernetes aún hoy en día. Porque falta muchísimo para que sea un producto terminado. Ahora, esto no significa que no sirva, o que esté en beta, o nada así. Sigo más bien como que hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer manuales. A eso me refiero con que no está terminado. O sea, idealmente, el objetivo es que Kubernetes sea algo que ni siquiera tengamos que interactuar directamente con él. O sea, el objetivo, el sueño, es que ya venga integrado como servicio en algo, en algún software del futuro, o sea, en alguna empresa del futuro. Y que ya, o sea, no se tenga que pelear uno con eso. Sin embargo, ahorita la realidad es que ya está completo en términos de cómo va a funcionar, pero no está completo en términos de automatización y cosas así, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil. Entonces, para la nueva, para la versión que va a salir en otoño, yo soy parte del release team, ¿no? O sea, que nos encargamos de ver que no haya ningún bug, que sí hay reportarlo al dueño del bug, y si no lo resuelven a tiempo, pues decir, ¿sabes qué? No va a salir. O sea, no puede salir porque hay muchas cosas en juego, porque ya hay muchas empresas que dependen de ese release, y, o sea, económicamente hablando, y entonces, si sale mal, se van a venir encima de nosotros, y, o sea, nos van a matar porque van a perder dinero, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, eso hacemos en el release team. Oye, ¿y Kubernetes, o cuando ya hacen una organización por sí misma Kubernetes? Sí, o sea, es de CNCF, que es el Cloud Native Foundation. Sí. O sea, Kubernetes empezó en Google hace muchos años. ¿Y a su vez es una responsabilidad, o justo en español, o en general dicen? No, no pasa nada, no pasa nada legalmente hablando, pero los podrían demandar por daño moral o cosas así, pero sí se verían en problemas. O sea, es un proyecto muy ambicioso, del cual incluso los mismos creadores de Kubernetes ya sacaron sus propios startups para ganar dinero de ello, ¿no? O uno de los creadores ahora trabaja en Microsoft, otro de los creadores hizo su propia empresa que se llamó Gepio, y la compró VMware. Entonces, o sea, aunque no pase nada al proyecto en específico, o sea, la reputación de mucha gente está en juego, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí para, o sea, si bien nosotros no arreglamos el bug en cuestión, porque sería muchísimo trabajo recibir los bugs de todos, nosotros nos encargamos de decir, así como, esto no va a salir, o de decir como, a lo mejor, me llega este bug de Maru, y yo tengo que ver, o sea, a lo mejor Maru, como está tan ocupada en su grupo de trabajo, no se da cuenta que su bug, que parece menor, los afecta a todos ustedes, ¿no? Entonces, es trabajo de nosotros ver si ese bug es algo menor, o si es algo que va a bloquear el trabajo de muchas personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar reportando en muchas cosas. Entonces, pero es divertido. Y cualquiera puede aplicar para entrar a uno de estos roles. Les piden como un poco de experiencia en cosas similares y así, pero, o sea, en realidad es muy fácil, o sea, es muy democrático si tienes experiencia similar y quieres apreciar y todo. Si a alguien le interesa, luego me puede contactar para saber cómo hacerle. Ok, bueno, entonces ahora vamos a los sistemas distribuidos, para empezar, ¿no? ¿Qué es un sistema distribuido? ¿Alguien, sabe, tiene alguna idea en sus propias palabras? Claro, como, profe, bueno, si nadie participa, los voy a seleccionar. No, pues es que es viernes para ti. Anímense, mijitos. Para ver, Maru, digo, en tus palabras, que es un sistema distribuido. Los sistemas distribuidos son, son los sistemas que ocupan, como dice el nombre, distribuidos en el nombre. No, sí. Después, en el, como, varios equipos para que, ¿es para asignar como una herramienta que había sido una herramienta que se ha sacado? Podría ser, ajá, para el streaming, que no escucho a Maru. Y si es que hay gente en el streaming. Pues, sí, o sea, dice Maru, literalmente como dice el nombre, es distribuir un sistema en pedacitos para como asignar responsabilidades por pedacitos. Ajá, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo algo descentralizado? ¿Ustedes? Bueno. Un sistema que no es centralizado. Eso está muy bien. O sea, no han dicho nada falso. No, bueno. Ok. Por ejemplo, un sistema centralizado. ¿Alguien denme un ejemplo de un sistema centralizado? O sea, no tiene que ser de una compañía famosa, sino como un ejemplo de un sistema o así. ¿Qué pasa si esa base de datos se la roban? O el servidor donde está se muere o algo. La compañía pierde dinero. La compañía pierde dinero y así, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras, o sea, si es una compañía hay pérdidas económicas. Si no es nada de dinero, o sea, ya valió. El punto es que ya valió. Entonces, para las bases de datos, que por ejemplo es un gran ejemplo de sistemas distribuidos, incluso hay gente que el resto de su sistema sí lo tiene centralizado, pero las bases de datos sí las tiene como repartidas en varias cositas. Bueno, en varios servidores, clouds, proveedores, cosas así. Es muy importante, justo por el tema de los datos y porque representan todo el dinero de muchas compañías, ¿no? Pero bueno, así está distribuido. Ahora, la charla se llama ¿Necesito ser un experto en sistemas distribuidos para usar o manejar Kubernetes? La respuesta corta es... Sí. No, no es cierto, no. La respuesta corta es no, pero... Esa es la respuesta. No, pero... No necesita ser un experto ni nada. La verdadera razón por la que yo terminé trabajando en Kubernetes, tienen que saber que la gente muy académica de los sistemas distribuidos ve feo a Kubernetes porque piensan que es así como el hijo feo, ¿no? El hijo chafa. Porque comparado con la teoría dura de sistemas distribuidos y la computación y ciencias de la computación, Kubernetes es como una abstracción muy fácil, según ellos, ¿no? Entonces, pues así está la cosa. Pero yo decidí trabajar en Kubernetes justamente porque yo vengo de ese background académico y quise como... Creo que puedo aportar muchas cosas. Y ya vemos muchos como yo, o sea, no soy yo. Que podemos aportar muchas cosas al desarrollo de una herramienta tan grande y así. Y también, por otra parte, porque hasta hace muy poco tiempo, ahorita lo vamos a ver, los sistemas distribuidos eran algo casi reservado para la academia. O sea, sí, muy bonito, te sientes muy inteligente y todo, pero no te daban dinero. Entonces, Kubernetes es como una de las primeras oportunidades que puedes, con todo ese conocimiento, que no sabes qué hacer, puedes hacer dinero de eso y que lo puedes implementar y resolver problemas padrísimos. O sea, que cuestan mucho trabajo, pero que van más allá del no se conecta o error 500, ¿no? O sea, casi son problemas muy padres y es que les gusta resolver ese tipo de problemas. Entonces, bueno, pronto todos los sistemas van a ser distribuidos. O sea, todos, 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 todos. ¿Por qué? Porque el acceso que tiene la gente a internet es cada vez mayor, ¿no? Entonces, antes un sistema distribuido era así nada más para Google o para Facebook o compañías de ese tamaño, ¿no? O sea, que distribuirlo es como me dijeron, ¿no? O sea, que no todo dependa de una sola compu. Y cuando digo compu, es cualquier cosa. Puede ser laptop, desktop, servidor, celular, lo que sea, pues, eso, que un sistema no dependa de eso. O sea, para la gente que tiene muchos años trabajando, por ejemplo, alguien me decía que la página de seccionamarilla.com, o sea, la primera versión hace muchos años, vivía literalmente en la compu del Project Manager. O sea, vivió ahí como un año, ¿no? O sea, antes de que se pasara a un servidor, que aún así para hoy en día ese estándar sería así como la muerte, ¿no? Pero vivió en la compu. Y mucha gente que tenga mucha experiencia, no sé si a ustedes les haya tocado eso, o sea, que incluso en proyectos menos ambiciosos o más pequeños, era muy común que el sitio web o la red o la base de datos de alguna empresa mediana viviera en una sola compu. O sea, y que literalmente ponían así papeles que decían, no apagar el servidor, ¿no? Eso pasaba, ¿no? Y sí, o sea, ahora lo vemos con horror, pero era lo que funcionaba en ese momento. Pero ahora yo les quiero decir cuánta gente, digo, no sé los números reales, pero imagínense cuánta gente entra a seccionamarilla.com.mx, ¿no? O sea, aunque no sepan qué están buscando o aunque sí sepan, pero el solo hecho de que alguien entre ya cuenta como un hit, ¿no? Entonces, imagínense, como estaban diciendo, concurrentes, ¿no? Cuánta gente entra así al mismo tiempo, ¿no? De que o se equivocó o que estaba buscando un plomero así en Google y lo redirigió a seccionamarilla. O sea, todas esas peticiones y ya la mayoría de la población o una parte muy grande de la población teniendo acceso a internet tan fácil, o sea, así que literalmente buscas algo en Google y te lleva a páginas pequeñitas, ¿no? O sea, cuánta gente va a hacer estas búsquedas al mismo tiempo y va a llegar al mismo lugar al mismo tiempo, por más que tu página tú jures que nadie va a llegar. Así llegué yo a hacer esto. Yo trabajaba en una agencia digital donde, o sea, en México todo el mundo dice como, ay, no, es que esas cosas son para Google, o sea, son para Facebook, cosas así. Pero yo trabajé en una agencia digital donde tuvimos como la suerte, digamos, de llevar unas cosas para un banco. Y entonces resulta que ese banco, aunque no manejábamos dinero, manejábamos como la parte de publicidad, para que vean lo fácil que es caer en un sistema distribuido sin tener idea. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito, por ejemplo, que les dan beneficios, ¿no? Así que del dos por uno para el cine, o que seis meses sin intereses en compras en el extranjero, no sé, cualquier tipo de cositas, pero que muchas veces te tienes que inscribir, o que te dicen como, métete a esta página para el código, no sé. Casas que representábamos como lo de marketing de una tarjeta de crédito, de unas tarjetas de crédito para un banco. Entonces resulta que todo vivía en nuestros servidores, o sea, de la agencia, ni siquiera del banco, porque era un proyecto así, y como mándoselos a los de la agencia, ¿no? Así, nosotros, ¿qué? Nosotros nada más vemos lo del dinero, que ellos vean lo bonito. Bueno, entonces vivían nuestros servidores, entonces pues toda la carga se venía con nosotros, ¿no? Pero estaba bien. Pero de pronto empezaron a mandar un newsletter todos los viernes, donde aparecían estas promociones. Entonces, muchas de estas promociones eran muy chafas, así de dos por uno en el cine, en lunes a las doce del día, o sea, nadie iba. Pero de pronto había como promociones muy interesantes, así de viajes a la playa, cosas más que sí querías ganar, ¿no? Entonces ya la gente se acostumbró a que te llegue el newsletter y había así como los primeros cinco en entrar, ¿no? Entonces todo el mundo quería entrar rapidísimo. Y entonces justo los viernes a las doce de la tarde lo mandaban. Y mis servidores te prendían todas las alertas, todo lo malo, el CPU al ochenta por ciento, o sea, ya ahora con la gente grande ya te dicen cuando llega el sesenta ya muérete, ¿no? O sea, pero en este entonces aquí llegaba el ochenta y yo decía, ah, bueno, no es el cien, ¿no? Y así matabas procesos y cosas así, muchas cosas estaban hechas en PHP, lo que sea. Pero ahí es otra vez como un dato, no tal pie, ¿no? O sea, PHP, se vean lo que quieran y lo que sea, pero era uno de los lenguajes aprobados por el banco para desarrollar. No podíamos meter cosas novedosas, no podíamos meter que el Node, que el Go, que cosas así. O sea, tenías que meter Java o PHP o C. O sea, es como nadie sabe C a ese nivel aquí. Java, nadie lo quiere usar. O sea, de nosotros, pues, a ese nivel. O sea, PHP, o sea, yo no lo hice, pero, o sea, eso hacía, ¿no? Entonces, o sea, de las cosas que les digo, no puedes juzgar tan fácil, ¿no? Entonces, pues, todos los servidores así a su máximo, pero medio yo lo controlaba. Pero ya hasta estábamos listos, así de que era todos los días a las 12 de la tarde, entonces yo ahí en mi compu, ya lista para matar todo, todo lo malo, ¿no? Así, luego escalábamos a un servidor. Esto es en la época donde ya había nube, pero sin las bondades de, ay, este, que es el autoscaling, ¿qué hora le llaman, no? Así de, ay, si necesitas, se hace, y de 10 servidores te pasamos a 100 en 5 minutos, y cosas así. No, no había nada de eso. O sea, sí había de que tú llamaras a la compañía de servidores y les decías, habilítame uno igual, por favor, ahora mismo, pero no era tan fácil como algo, ¿no? Entonces, bueno, empezó a pasar, a pasar, a pasar, pero este problema es muy específico de nosotros, pero para que vean lo fácil que es. Como estaba en PHP y era como un framework, Drupal, no sé, que como que para hacer, para poder aceptar muchos usuarios, lo que ellos usan es el caching, ¿no? Hacer el, lo que aquí decimos caching, ¿no? Pero el cache. Pero entonces eso también se infla muy rápido, ¿no? Ocupa mucho espacio muy rápido. Entonces, no nos habíamos dado cuenta que, pues sí, matábamos procesos, pero el cache seguía ahí guardándose, y guardándose, y guardándose. O sea, hagan de cuenta que para distribuir, era como su modo de distribuir su servicio, era como a la mitad de este salón, les voy a mostrar esta versión de la página, y a la otra mitad, otra versión, que para ustedes probablemente se vería idéntica, pero no era la misma, ¿no? O sea, para que no todos tuvieran acceso al mismo y que se muriera, ¿no? Entonces, como medio load balancing. Entonces, pues así estuvimos, pero resulta que el cache pasado se quedaba guardado, y, o sea, se depuraba muy ineficientemente. Entonces, de pronto ya llegaba al 100%, y entonces llegamos a hacer cosas muy poco éticas, pero para tener más espacio de servidor, pero ya más allá de eso, era como que no podíamos ya ni dormir, porque ya no se prendían las alertas a las 2 de la tarde, sino como que ya a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y nadie sabía nada. Llegábamos a la oficina, y todo el mundo viendo en los pegos y así. Y entonces, pues empezamos a ver qué eran estos problemas. Ahora, por otro lado, empezamos a ver que las alertas ya se prendían también desde la 1.50, y así como, pero todavía ni llega, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, investigamos aquí, que el servidor, y que no sé qué, que el paper, bueno, resulta que el banco mandaba ese mismo newsletter, pero primero a sus empleados, con 5 minutos de anticipación, para que tuvieran preferencia, o sea, 5 minutos, 3 minutos, no sé, pero era muy poquito, pero para que ellos tuvieran la preferencia de las promociones chidas, pero eso nunca nos lo dijeron, pero importa en un sistema así, ¿sabes? Porque la carga se viene desde minutos antes de lo que yo lo esperaba, entonces para cuando yo ya esperaba la carga fea, ya estaba muerta, o sea, entonces, empezamos a investigar, 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 y pues nadie de nosotros había trabajado con un sistema distribuido como tal, o sea, y hasta ese momento no le decíamos sistema distribuido, o sea, le decíamos sistema feo, entonces, dijimos, ¿qué va a pasar? Entonces tenía yo un compañero, que es así, el mejor que he tenido en la vida, porque como que estuvo dispuesto a aprender, y como, a ver, vamos a investigar, y todo, o sea, no era el típico de, no, eso no sirve, o sea, dijo, sí, hay que aprender, y lo que sea necesario, ¿no? Y entonces, lo resolvimos muy rápido, en cuestión como de semanas, porque conocimos Go, el lenguaje de programación, y un poco de Docker, que estaba naciendo, y así, y entonces, vimos que Go podía hacer las cosas concurrentes, o sea, como no podíamos meterle mano al código del banco, por las restricciones, entonces lo hicimos del lado del servidor, a este chavo se le ocurrió, ¿qué tal? que para el servidor, una, alguien usa Go aquí, bueno, un, una, un hilo, un thread de Go, se llama Go Routine, ¿no? Entonces, cada de estos Go Routines, son mucho más ligeros, que un hilo normal, tanto para el sistema operativo, como a nivel lenguaje, entonces, a este chavo se le ocurrió, ¿qué tal? que en lugar de recibir, no sé, diez mil, o veinte mil, o cien mil, operaciones concurrentes, por cada usuario que le da click al newsletter, que todas esas las agrupemos, que por cada, no sé, cincuenta, o, o veinte, peticiones, las envolvamos en un Go Routine, y lo que le llegue a nuestro servidor, ya sea un Go Routine, y no sea una petición individual por cada persona, entonces fue como de, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, y eso es bueno, porque Go, es un lenguaje que sirve más, o sea, sirve para todo, como todos los lenguajes, ¿no? pero si nos ponemos como estrictos de para qué es mejor, es súper bueno para cosas del lado del servidor, del CLI, ¿cómo se dice? De la línea de comandos, cosas así, ¿no? Entonces, se hizo súper rápido, y entonces ahora en lugar, como que engañamos a nuestros servidores, de que en lugar de que entrara una petición individual por cada persona, y les sirviera una versión cacheada del sitio, ya pudimos mejorar el servicio, de modo que a todos les mostrábamos la versión real del sitio, pero con un poquito de latencia, pero muy poquita, o sea, así de menos de un segundo, que para nuestro nivel de usuarios estaba bien, ¿no? A lo mejor para otro tipo de usuarios, no, eso no está bien, o para un volumen más grande, pero para nosotros menos de un segundo estaba perfecto, entonces, porque en lo que se convertían las peticiones individuales, en un grupito, así tú vas a hacer el grupo A, B, B, así, que se va a interpretar en el servidor, como un solo GoRoutine, ¿no? Entonces, y tú puedes mandar, así literalmente millones de GoRoutines, al mismo tiempo, y Go está diseñado para eso. Entonces, vimos así la magia literalmente pasar ante nuestros ojos, o sea, así de que, ya los servidores estaban al 30%, cosas muy bonitas, porque además, ya teníamos muchos equipos físicos, mucho hardware, para lo que en realidad necesitábamos, que era un sitio muy sencillo, o sea, como medio estático, lo único era que toda la gente entraba al mismo tiempo, por la misma promoción, por el mismo botón, ¿sabes? Entonces, en cuanto nos dimos cuenta de eso, pues redujimos, o sea, nos deshicimos de otros servidores que estábamos pagando, entonces, literalmente eso le costaba dinero a la empresa, entonces pudimos hacer, o sea, no era nuestro objetivo nerd, pues, pero, o sea, fue algo muy bonito, como poder recortar gastos, así que, visiblemente, así como, literalmente ya no vas a pagar estos 20 mil pesos, lo que sea, ¿no? Entonces, está padrísimo, y vimos así, como se cambió drásticamente, entonces, de ahí ya fue como, wow, o sea, distribuimos un sistema, tanto físicamente, o sea, así en diferentes servidores, porque obviamente ya, cuando ya lo hicimos ya bien en forma, pusimos así como de, el load balancing, ¿no? Así de que, en caso de que este se caiga por cualquier razón, sea nuestra culpa o no, este, que este entre al quite, y si los tres funcionan, pues, que los tres se repartan la carga en partes iguales, ¿no? Pero todo diseñado con la idea de que si dos fallan al mismo tiempo, uno pudiera soportar todo, ¿no? En caso de catástrofe, y así. Entonces, pues, eso fue como el primer sistema distribuido que hice en la vida real, pero, o sea, fue en una agencia digital, ¿sabes? Donde a mí no me pagaban un salario de, de sistemas distribuidos, me pagaban un salario de backend normal, de Python, backend, que nunca hice Python, o sea, entonces, eh, también te dice un poco de cómo son los sistemas en México, pero padrísimo. y entonces, ya después de eso, como que encontré el diploma de sistemas distribuidos, y ya aprendí todo esto formalmente, y bueno, esto es en pocas palabras, en palabras como para todos, los sistemas distribuidos parten de una cosa que se llama el problema del consenso, que es tan fácil como se oye, ¿no? que es básicamente ponerse de acuerdo, hagan de cuenta que todos aquí son parte de un sistema distribuido, y cada uno de ustedes es una compu, y como dice ahí también, o sea, una compu, ah no, en el pasado, una compu puede ser, para fines de este ejemplo, lo que sea, o sea, tú puedes ser una laptop, tú puedes ser un celu, tú puedes, pero que todos se conectan a lo mismo, ¿no? o sea, que todos ustedes son pedacitos, son microservicios, que hacen cositas diferentes, o sea, tienen un web service diferente, ustedes hacen transacciones, cositas, que al final resultan en algo que corre en esta computadora, ¿no? Entonces, eh, literalmente el problema del consenso, es que todos se pongan de acuerdo, para un mismo fin, ahora, eso suena muy fácil, ¿no? Pero, si se ponen a pensar en computadoras, todos son señales, ¿no? de 0, 1, apagado, prendido, señal, ¿no? Entonces, eh, para qué, no sé, tú y yo, si tú me mandas una señal, pues yo tengo como persona, yo tengo ojos, o yo tengo oídos, yo tengo lo que sea, y puedo saber si me estás gritando, o lo que sea, pero los procesos de la computadora, no tienen cómo saber, que un proceso que ellos están esperando, así de que, si yo te estoy esperando para irnos, o sea, no sé de dónde, pues yo te puedo ver, pero la compu, si yo soy una compu, yo no te puedo ver, que ya llegaste, si no emites una señal que yo pueda entender, ¿no? Entonces, eso, pues, de dos, pero imagínense así, muchos, o ni siquiera miles, imagínense decenas, ¿no? y que además no sea lineal, o sea, es muy fácil cuando es lineal, de que uno depende del otro, y luego el otro, y luego el otro, y ya acabó, pero a veces, así, necesitamos que para que todo este sistemita funcione, en términos de ustedes, así, ustedes dos primero se tengan que poner de acuerdo, pero solo se pueden poner de acuerdo, si él llega dentro de un parámetro, si él no llegó dentro de ese parámetro, entonces, con quien tú te tienes que poner de acuerdo es con él, cosas así, y así se va como extendiendo, es como un poco de teoría de grafos, pero de que, a veces está limitado en tiempo, a veces no, a veces está limitado geográficamente, a veces no, a veces tiene todos esos constraints, parámetros, ¿no? Entonces, eso es el problema del consenso, hay unos ejemplos que pueden, ejemplificar esto, donde pueden como visualizar esto, que es como, hay un problema que se llama, el problema de la leche, en inglés lo pueden encontrar como, too much milk, que es como, supongamos, Maru y yo vivimos juntas, somos roomies, ¿no? Entonces, tenemos un refri en común, y acuérdense, no somos personas, somos procesos, ¿no? Que no tenemos ojos ni oídos, necesitamos señales, entonces, hagan de cuenta que yo, la estoy esperando, y me doy cuenta, quiero cereal, voy al refri y no hay leche, esto ya no lo inventé, hay papers al respecto, se oye muy tonto, pero se los estoy explicando, este, entonces se me antojó, cereal con leche, y voy al refri y no hay, entonces, ya casi va a ser hora de que llegue Maru, según mis señales, pero digo, ah, sí alcanzo a ir a la tienda, y, y comprar leche, ¿no? entonces voy, pero resulta que mientras yo iba, Maru llegó, y también quiso cereal o algo, y quiso leche, y abrió el refri y no había, entonces, salió, entonces llegamos las dos en algún momento, y ponemos la leche en el refri, y compramos tanta, que ya es demasiada, o sea, y en el paper, o sea, existe el tetrapack, ¿sabes? o sea, pero, pero, en, en, en Estados Unidos, el tetrapack no es tan común, o sea, la gente solo toma la leche así, fresca, casi, o sea, de la que caduca más rápido, esto es muy importante, porque es parte del paper, entonces, nosotros, pues decimos, ah, pues guárdala, ¿no? en la cena, porque tienes tetrapack, pero el objetivo del paper, es que terminas teniendo tanta leche, que se echa a perder, ¿no? o sea, que no la consumes, en tiempo, y entonces gastas dinero, y es tonto, entonces, ese problema se resuelve, como, en términos humanos, de que, por ejemplo, la misma situación que les puse, primero, pero en cuanto yo decido salir, le escribo un post-it, eso es como, en humano, ¿no? le escribo un post-it a Maro, y se lo dejo en el refri, y me salgo, para que cuando ella llegue, y se vea en la necesidad de ir a comprar leche, tenga una señal, de que yo ya fui, y que nada más tiene que esperar, ¿no? Entonces, cosas así, ese es como un problema del consenso, ahí el consenso fue que no, no teníamos modo de ponernos de acuerdo, de quién iba por la leche, entonces, esto en un sistema se podría traducir como de, en lugar de que cinco procesos, o cinco microservicios fueran, por el dato que quieres, te dispararon cien, ¿no? y entonces tus recursos se fueron a la nube, porque no hubo un modo de que los otros supieran que ya había esos cinco, y cosas así, el otro problema es como de la guerra, no me acuerdo exactamente bien cómo se llama ese paper, pero, ya con esto termino, necesitabas distribuidos para irnos a jugarse, pero, en los ejemplos de guerra, por ejemplo, que, así, igual, la mitad, ¿no? son bandos separados y se están peleando, y entonces hay como una montaña entre ustedes, y entonces, cada uno mandó como a un mensajero, o a un emisario, para ver si el otro bando, ya, ya se acerca, y ya pueden disparar, porque, si disparan en el momento no adecuado, van a mandar señales, con las balas o lo que sea, y van a dar su posición, o sea, van a revelar su posición al otro equipo, y entonces ese equipo puede tomar decisiones basadas en ustedes, en ustedes, este, si dan la señal en un mal tiempo, en cambio, si el emisario va y regresa, y les dice así como de, ya, justo ahora es el momento, disparen, nos matan, ¿no? o al revés, pero entonces tienen que ser en el momento justo, como hay una montaña de por medio, no los pueden ver, ¿no? Entonces, todo es a través de señales, o sea, y depende del emisario, pero entonces luego hay otro problema del consento, que llegó el emisario, y otra vez, no tiene ojos ni oídos, son cositas de computadora, son procesos de computadora, entonces tienen que mandar una señal, entonces, le mandan la señal al capitán de su equipo, entonces ese capitán, como es proceso, tiene que mandar la señal de recibido, y entonces luego puede haber un loop infinito de recibidos, pero es que, ¿cómo sabe el emisario que el capitán sí supo a tiempo? Ok, bueno, entonces que el capitán mande un mensaje, una señal, pero entonces, esa señal, ¿cómo sabemos que el emisario sí la recibió a tiempo? como para no hacer un plan B, o sea, cositas así, eso es el problema del consenso, y hay muchos modos de resolverlos dependiendo sus sistemas, los más famosos, bueno, hay algoritmos que se llaman algoritmos de consenso, así, búsquenlos, los más famosos son Paxos, Rust, y uno que se llama Pou, que es Proof of Work, que es el que usan los blockchains ahorita, cada uno se enfoca como en diferentes cositas, cuál va a ser la señal con la cual van a actuar, a partir de la cual van a actuar, cada uno depende de las necesidades de cada quien, ¿no? Otra cosa muy importante en los sistemas distribuidos son las sincronizaciones de horarios, de usos horarios, que no sé si estén familiarizados con eso, ¿no? si a veces por nada más los usos de horarios, de que tal cosa estaba configurada para que se cerrara un registro, cosas tan simples como eso, ¿no? Que un registro se cierra a las 5 de la tarde, pero no dijiste a qué hora, digo, de qué parte del mundo, ¿no? Entonces luego la gente se pelea así como, es que decía a las 5, y eso, sí, pero de Londres, ¿no? Entonces imagínense eso, pero a nivel sistema, ¿no? Que tienes un equipo, así de personas distribuido, así como, que trabajas con gente en Nueva York, para mantenerlo simple, ¿eh? O sea, en Nueva York, en San Francisco y en México, o sea, en México es el horario del medio, ¿no? Entonces te tienes que coordinar. Entonces imagínate que mandan cosas, o sea, ya ni siquiera estoy hablando a nivel personas, sino a nivel servidores o computadoras, ¿no? Que alguien manda algo con, sin tener en cuenta sus horarios, y entonces en su servidor van a tener una hora, y en el de Nueva York van a tener otra hora, y en el de San Francisco van a tener otra hora, entonces ya va a haber como una discrepancia a nivel sistema, entonces no van a saber en qué momentos se mandó un, por ejemplo, Maru dice, como, yo voy a mandar un mensaje a las 5 de la tarde, pero si solo se fija en su servidor, y tu servidor que está en Nueva York, entonces, a lo mejor tú, como compu, o sea, a nivel procesos, pues, no como programador, sino a nivel procesos, tú tenías que procesar unas 100 cosas, para estar listo para recibir su mensaje a las 5 de la tarde, pero como ella, como proceso, no dijo, no tiene indicado un horario universal, sino al de México, tal vez cuando a ti te llegue ya sea demasiado tarde, o demasiado temprano, entonces ya no se procesó ese mensaje como se tenía que procesar, o esa señal como se tenía que procesar, entonces eso puede causar como que, la señal que se mande es como un error 500, así como, no, no se pudo, cuando en realidad solo se tenían que poner de acuerdo en el horario, cosititas así, son problemas que se resuelven con los sistemas distribuidos, entonces, ¿tienes alguna duda? ya, ya voy a acabar, ok, todo esto, una de las partes que más me gusta, a mí personalmente, de los sistemas distribuidos, es que es un área muy apegada a la academia, o sea, estas cosas, Paxos, Raft, y así, son papers que ustedes pueden encontrar en el internet, Raft es más nuevo, Proof of Work es más nuevo, Paxos es viejo, y mucho de la teoría de estas cosas, se escribió en los 70's, así con Smalltalk, con Erlang, con cosas así, cosas que los nerds de ese tiempo, y de ese tipo, no pudieron, no pudieron aprovechar, al implementarlo, porque no tenían sistemas que lo necesitaran, había algunos, ¿no? como todo lo que se hizo en Erickson, y cosas así, pero no eran civiles, no eran gente real, ¿no? de la vida real, eran como, gente acá, muy impresionante, que contrataban para trabajar en cosas muy específicas, pero no tenían el lujo de poder implementarlo en la vida real, entonces ya, este, ahora, la teoría es la misma, o sea, tú sigues leyendo el paper de 1978, y sigue aplicando, entonces a mí me gusta mucho, porque es literalmente, todavía muy apegado a la academia, no es una biblioteca, que hizo un niño, o cosas así, o sea, son cosas muy padres, ¿no? entonces, pueden encontrar, toda esta información, en el internet, y está padrísimo, y hay muchísimos trabajos al respecto, el modo más fácil de llegar a este punto, es ir teniendo las bases de ciencias de la computación, pero, no es necesario haber ido a la escuela, ¿no? o sea, que nadie les diga que sí, pero es el modo más fácil, ahora, si, ustedes decidieron aprender por su cuenta, o por un bootcamp, o por un curso en línea, o lo que sea, usted puede llegar, pero entonces, tienen que estar conscientes, que ustedes tienen que leer todas esas cosas por su cuenta, ¿no? o sea, no, no hay camino, no digamos fácil o difícil, pero no hay improvisado, o sea, yo no he conocido a nadie que trabaje en estas cosas conmigo, que sea el niño milagro, o la niña milagro de, de, ay, es que yo tomé un curso, de ocho semanas, y pues ya, un año después, aquí estoy, no, no hay nada de eso, no creo que no se pueda llegar, pero sí, como, digamos, o sea, por estimar, ¿no? no sé, unos tres años, ¿no? pero de, en tiempo no es tanto, es más en conocimiento, sí, que ustedes se comprometan a hacerlo, ustedes y ustedes, pero bueno, ahora sí, vamos a Kubernetes, ya, o sea, todo esto es lo que tenían que saber un poquito, para entender y finalizar con lo más atractivo de esta parte, Kubernetes es un modo de democratizar los sistemas distribuidos, antes, para distribuir tu sistema, tenías que conocer a alguien, algún ingeniero o ingeniera, que se supiera estas cosas, estas cositas de los usos horarios, de que si vamos a poner un data center en Chicago, y nuestra oficina va a estar en Colombia, ¿qué va a pasar ahí cuando manemos la información? y cositas así, o el famoso, ¿cómo se llama? cuando cambiamos de año y se agrega un segundo, esa cosa, ¿no? ¿no? ¿ah? que se agrega o se quita un segundo, o segundos en tus servidores, si eres millonario, con lo que les decía de next, 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 en Amazon Web Services, y como en meses, si eres pobre y lo quieres ser ama, ¿no? 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 pero se puede, no, ya de verdad, este, háganse cuenta, hay muchas cosas de sistemas distribuidos de la academia, pues, o sea, de los papers y cosas así, de la teoría, que Kubernetes hace muy fácil, porque lo abstrae, ¿no? o sea, muchas veces ni van a tener que saber que es Paxos, ni que es nada de eso, pero sí es muy útil, al menos conocer la idea, al menos saber que existe, les voy a decir por qué, hay muchísimas, como Kubernetes es un proyecto donde mucha gente tiene mucho dinero puesto, muchas empresas, y los trabajos que uno puede llegar a conseguir están muy bien pagados y cosas así, todo el mundo quiere un pedazo del pastel, entonces todo el mundo, cuando digo todo el mundo, este, empresas a niños sacando bibliotecas, este, todo el mundo saca su nuevo tool de Kubernetes, y lo, y nos hace creer que es necesario, o sea, que sin esto no vas a poder, ¿no? o sea, esta nueva biblioteca de Kubernetes, así como, no sé, les voy a decir un ejemplo, Helm, ¿no? que es como un manejador de paquetes de Kubernetes, he visto, esta herramienta en específico es muy buena cuando tienes como un sistema muy grandote, porque lo que te ayuda a hacer es como hacer una visualización de todas tus dependencias, o sea, de cada uno de ustedes, recordemos, ¿no? ustedes son un sistema distribuido, entonces, a lo mejor aquí están ordenaditos, ¿no? pero a lo mejor uno está en el baño, otro está allá, o así, entonces, me permite a mí que estoy haciendo esto, que haya un mapa de dependencias, que aunque tú estés en el baño, y tú estés acá, si ustedes necesitan comunicarse, o sea, dependen uno del otro, en mi, en mi mapita, de Helm, yo voy a saber que ustedes están comunicados, no importa si no están juntitos, ¿no? por decir algo muy simplificado, entonces, ayuda a cuando tienes muchísimas cosas, pero he visto mucha gente, últimamente me he encargado de dar algunas consultorías, así, donde la gente tiene Kubernetes, y encima tiene como 30 herramientas adicionales, que no necesita, o sea, si apenas estás empezando con Kubernetes, es decir, no necesitas cosas como Helm, o sea, lo puedes usar, sí, pero te va a añadir mucha complejidad computacional, a cosas que no necesitas, y complejidad humana, ¿no? porque muchas veces se reduce a, ay, es que no entiendo cómo funciona Helm, y yo, no lo usé, y ya me dicen, pero cómo no lo voy a usar, si, o sea, estos son generalmente como ingenieros, que no son los encargados del Kubernetes en su trabajo, ¿no? o sea, que son a los que ya nada más le dicen, tú mándame el Dockerfile y yo lo pongo, ¿no? sin ningún contexto ni nada, y entonces les digo, no, no, es que no tienes que usar, por ejemplo, Helm, ¿no? me dicen, pero es que me dijeron que es obligatorio, y yo, no, 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 o sea, para ti no, para él si quiere sí, ¿no? pero ya, ves los modos, entonces, es súper útil, saber la historia, bueno, la historia, los términos de cómputo distribuido, aunque no sean expertos, pero sabrán al menos que existen, para que no se los chamaque la tecnología, ¿no? o sea, para que no digan como, ay, a huevo, ya tengo esto, y le pongo esto y esto y esto y esto y esto encima, y ya va a ser más simple, ¿no? o sea, acuérdense, Kubernetes se puede correr solito, nada más que muy poca gente lo hace manual, porque es muy difícil, entonces, ah, bueno, una de las razones por las cuales la gente usa Kubernetes ya para terminar, es porque, justo eso es lo que les decía del banco, ¿no? así de que teníamos tres servidores, y que no importa si uno se muere, o dos se mueren, teníamos la capacidad suficiente para que uno absorbiera toda la carga, digo, en caso de mega emergencia, pero se podía, entonces, la unidad mínima de Kubernetes se llama pod, así es, lo más mínimo, un conjunto de pods o que hacen lo mismo puede ser un nodo, y luego lo siguiente es un cluster, ahora ese término suena muy impresionante, porque así los clusters de antes eran de supercomputadoras o de computadoras muy acá, bueno, un cluster en Kubernetes son tres pods, tres nodos, entonces, como que, escuchas a la gente hablar, así, se cayó mi cluster, y entonces tú dices, como, no manches, así, ¿cuánto dinero hay? y es nada más así, como tres unidades, quizás, ¿no? que pueden ser muy importantes, no digo que no, pero hay instalaciones de Kubernetes con literalmente millones de clusters, o sea, cuando digo millones, son millones, no, no es una exageración, porque se mueren, se vuelven a crear, la idea, para todos, es como, no usen Kubernetes si no lo necesitan, ¿ok? que es lo mismo que decir, no distribuyan su sistema si no lo necesitan, o distribuyanlo modestamente, ¿no? entonces, no vas a necesitar cientos de clusters, si no estás en ese momento en tu, en tu empresa, o en tu negocio, ¿existe la posibilidad de escalarlo? Sí, pero manejar más de lo que necesitas, te va a hacer una complejidad muy fea, que en realidad, como les dije, lo mínimo que necesitas son tres, ¿no? y para que, por ejemplo, hacer lo que les dije, que se balanceen, y que pueda haber como un, ¿cómo se dice? Reliability. Confiabilidad. Confiabilidad, ajá, sí, eso te garantiza lo mínimo de confiabilidad, para que sirva Kubernetes, como una herramienta de que, para que nunca se caiga tu sitio web, tu, tu, tu app, lo que sea que estés, tu sistema, tu API, lo que sea que estés hosteando ahí, tres es lo mínimo, ya tú vas viendo qué tanto escala, pero mi recomendación para todos es como, entre más entiendes sistemas distribuidos, menos cosas vas a querer agregarle a tu Kubernetes, porque vas a saber exactamente lo que necesitas, entonces, en conclusión, no, no necesitas ser un experto en sistemas distribuidos, para usar Kubernetes, Kubernetes, pero, si te ayuda muchísimo, en saber al menos, de qué se trata, la teoría, y afortunadamente, todo está en el internet, si tienen alguna duda, me dicen, ah, en Twitter soy, arroba maria, yo en bajo pibonacci, y ya, si tienen alguna duda, una pregunta, perdón, no está aquí, porque hay preguntas en el streaming, ah, si volvimos a tener preguntas, si hay preguntas, ¿existe algún como coordinador, todo un paso en tu calle? Dependiendo del algoritmo que uses, va a haber como una, una prioridad, o sea, por ejemplo, hay algoritmos que le dan la prioridad, la prioridad por orden, haz de cuenta, que así, si yo tengo, el, ¿cómo se dice? el first in, first out, que te dicen como, pues como vayan mandando, los mensajes, con, con el timestamp, con eso, esa es mi prioridad, pero a lo mejor, hay otros algoritmos que le dan más, más prioridad, por tamaño, ¿no? A mensajes, de procesos por tamaño, así como de, ah, este, van a llegar, 100 procesos, que tengan mensajes, pero que son chiquitos, pero entonces, este algoritmo va a ser que, el que tenga, el más grande, el que pese más, en mi algoritmo, para lo que sea, va, para mí, va a significar, prioridad, el del, o sea, depende del algoritmo, ¿otra? ¿estabas? Alguien, me está dando, comer de pezco, empecé a morar, no sé, 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 terminar, ah, pues, también, hay como que, lo, lo, sí, sí, o sea, otra vez es como tú lo quieras, el, Como dije al principio, el ejemplo más útil y más relevante en la vida diaria de sistemas distribuidos son las bases de datos. Y eso implica también sus logs y todo lo que tienes así como de tarea extra. Al distribuirlos no solo es para asegurarse de que los datos estén seguros, que eso es lo máximo, pero también para que se procesen, que no sean en batch, que puedan ser como en tiempo real, aunque no sea hard real-time, que mucha gente no necesita eso, pero al menos un sub-real-time o concurrentemente. ¿Es que no lo responde el cliente y no responde el plugin? Sí, y puedes tener muchas decisiones, o sea, puedes tener así como que si esto no respondió dentro de los primeros 5 segundos, lo mata y se regenera. Cosas así. Sí, tú lo vas configurando. Esa es la parte padre de Kubernetes, o sea, eso lo puedes hacer desde los sistemas distribuidos, pero implica saberte el protocolo y saberte el algoritmo y que no te queda, ¿verdad? Pero con Kubernetes, así literalmente todo se dirige a través de archivos .yaml, que puede ser muy tedioso, lo debo. Hay por ahí una nueva herramienta que va a salir, que se llama Cluster API, luego les cuento de eso en Twitter. Pero por ahorita es todo con .yaml. Entonces ahí en el yaml, aunque sea tedioso, es muchísimo más fácil que hacer tu algoritmo de contento. Entonces ya nada más le pones cuántos segundos vas a querer esperar, o si puede estar ahí indefinidamente, lo que tú quieras. Entonces esa es la parte padre. Tú le puedes configurar absolutamente todo. No, 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 pero si aprendes a hacer eso, puedes hacerlo más padre, o sea, más... No, no te vas a querer sin trabajo, es muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esta recomendación que tú has dado, todas las personas que no han hablado de Google, hasta aquí la han dado, hasta antes han sido yo hablando, pero yo creo que es presente un domingo, dijo, si no tienes menos de 50 contagiadores, no te metes con Kubernetes, por ejemplo. Y me imagino que el trabajo con clientes, o no hay que trabajar con clientes, en lo que tú por qué te refuerzo a Google, si quieres algún... Así como regla de dedo, porque justo la gente ve, justo, tú no lo has visto, ve algo y corre a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Tienes como alguna regla de dedo para que no, 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 como dijiste, es difícil, ¿no? Es difícil manejar, entonces va a llegar el punto en el que va a llegar con... La mayoría de veces es, te estás aplicando la vida de gratis cuando puedes aceptar. Así es. Pues sí, o sea, esa es una buena métrica si tienes como cosas más estáticas. Ahora, conozco empresas que de pronto tienen muchos menos, que a la vez en producción solo pueden llegar a tener como 15 imágenes, pero eso no implica que no van a tener más o que no van a estar muriéndose y subiendo otra. Entonces, como que muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, hay empresas que todavía tienen poquitos, pero entonces tú tienes que ver, o sea, en una empresa en específico, que no puedo decir nombres, pero les piden ya a sus desarrolladores, aunque no sepan nada, absolutamente nada de Kubernetes ni nada, ya les piden que ellos entreguen todo en Docker. O sea, entonces eso puede significar que en un buen día de producción, o sea, incluso a los de mobile, ya que todos lo metan en su Docker. Entonces, en un buen día de que todos fueron muy productivos, buscan el bono, así todos al mismo tiempo, sí pueden llegar a tener más de 100, pero también en su proceso del backend, por ejemplo, se presta por muchas cosas a que esos mismos Docker los maten y los reemplacen por otros, porque así es su proceso, ¿no? O sea, eso se puede hacer, no está mal. Entonces, es necesario tener la capacidad de que, por ejemplo, que si tienen, o sea, la recomendación que hay, yo les di, es como por decir algo, si tienen 100 ahorita, y van a estar haciendo eso, porque hay veces que no se mueren, o que siempre sí lo necesitaste y lo reviviste, o que hay una copia, o lo que sea, que si necesitas 100, que tengas capacidad para 200, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? Entonces, eso significa que si ahorita tienes 10, pues tengas capacidad para 20, y entonces eso puede escalar. O sea, depende mucho de tu organización, pero si van a ser como más estáticos y así, pues sí, 50 es un buen número. Sí, muy bien. ¿Una pregunta más? ¿O esta fue mi pregunta? Bueno, la pregunta del streaming es, ¿dónde pueden aprender desde cero esto? Ok, ¿de Kubernetes o de sistemas distribuidos? Sistemas distribuidos y Kubernetes. Pues literalmente busquen Leslie Lamport, así, Leslie Lamport, es un señor, se llame Leslie, y él, su trabajo ya es mayor, pero su trabajo está fondeado por Microsoft Research, desafortunadamente, pero ellos tienen todos sus papers, o sea, cuando tú buscas Leslie Lamport, así, de los primeros resultados es todo su trabajo, está hosteado en Microsoft Research, y ahí pueden ver todos sus papers y elegir el que más les guste, y todos, de todos van a aprender. En particular, lo que les dije de Paxos y Raft, hay una herramienta que se llama etcd, que es como el corazón de Kubernetes, que está hecho en CoreOS, fue hecho en CoreOS, y esa es la primera implementación de Raft, o sea, porque los algoritmos, si Paxos, Raft, todos esos, así se llaman, así los bautizaron, así se llama el paper, pero esos mismos se implementan en cosas, por ejemplo, como el Pou, en el blockchain, o sea, cada uno tiene su implementación de la vida real, ¿no? Entonces, Paxos hay un chorro, porque fue como el más famoso. El Raft está en, hay una nueva base de datos que se llama D-Graph, que también implementan Raft, etcd, todo así, el Pou con todos los exchanges de Bitcoin, que usan ese, entonces, pues ahora sí que, así pueden buscar todos esos papers, pero si no, busquen Leslie Lampor y Barbara Liskov, ya. Con esos nombres, así les sale la Biblia de los islas distribuidos, y una cosa los va llevando a la otra. Eso es un buen modo de empezar. Y para comentar algún libro, o, bueno, tienes que empezar por corte, que lo quiero decir, para saber, para empezar, para saber cómo no tienes que saber contenedores, ¿no? Sí. Entonces, antes debes de, de marchar en Docker. En Docker, sí. O sea, me voy a quemar cuando diga esto, pero, pero me dicen, no lo he visto, pero yo confío mucho en él, que el mejor curso de Docker en español está en Platzi. Este, pero, que lo dio un niño, bueno, niño-señor que se llama Guido Valariño, creo. Es argentino, parece que es así el mejor curso de Docker que pueda haber. Entren a Platzi y nada más vean eso y se salen. Nada, no es cierto. ¿Se puede comprar por un curso? Creo que sí, pero así. No, 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 ya en serio. O sea, bueno, eso también fue en serio, pero, sí, dependiendo como del nivel que quieran, no necesitas ser experto en Docker para aprender a usar Kubernetes, pero, pues, sí, mínimo saber qué es un Dockerfile, cuánto pesan, por qué luego son tan pesados, cosas así. Y, este, de Kubernetes, el mejor, lo mejor que pueden hacer para aprender, como bien les dije, es algo que está todavía en progreso. Entonces, hay muchos libros y no significa que sean malos, pero van cambiando muchas cosas muy rápido. Entonces, a menos de que tengan una suscripción tipo esa de O'Reilly, de Safari o así, donde tengan acceso a muchísimos libros y sus actualizaciones, la verdad es que los libros de Kubernetes, o sea, te sirven como guía, pero no para aprender así lo más nuevo. Entonces, Domingo da la misma recomendación, que es cuando él empezó a aprender, primero se fue a la documentación oficial, que cada vez está mejor, la verdad, y tienen tutorialcitos y así. Pero, lo que le funcionó a Domingo y a mí, a todos los que trabajamos en eso, es literalmente leer el código fuente y estar pendiente de los nuevos releases, y qué cambió, qué esto, qué el otro, es Open Source, pueden contribuir. También pregúntenme de eso, porque ahora yo los puedo meter, ahora que estoy ahí en el Release Team. Pero es mucho más, menos de libros, menos de papers, solo hay un paper de Kubernetes que no es ni siquiera paper, sino es white paper, de esos comunicados de marketing disfrazados de academia. Y ya, y está bien que puedan aprender, pero si quieren aprender así bien, 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 lo mejor es irse al código, que está bien hecho y está muy bien organizado todo la documentación. Está en Go. Está en Go, así, también tienen que aprender Go. No significa que cuando usas Kubernetes en producción, tengas que usar Go. O sea, todo, todo tipo de lenguajes, todo tipo de tecnologías, caben en Docker y por consiguiente en Kubernetes. Pero si le quieres meter ya mucha mano, pues es en Go. Go y Bash, la verdad, es más Bash que Go. Pero tienes que saber mucho. Y ya. Y ya.